¿Qué es el municipio de la ciudad? Los peatonales, el enripiado, el arbolado público, el alumbrado, así que es una obra que se hizo un trabajo multidisciplinario con la entidad intermedia, la municipalidad obviamente, y el gobierno de la provincia que dispuso de los recursos para construir estas 32 casas ahora, pero se habían entregado 25 hace 6 meses. Exacto, y además esto no para, continúa. Si Dios quiere, mire, hoy el intendente, bueno, no pudo acompañar, le mandamos justamente, aprovecho este medio también para mandarle salud a toda la comunidad de Rama Caída, sobre todo a la gente que recibe sus viviendas. Él está con un tema de salud, recuperándose, con toda la fuerza, como siempre, pero cuidándose a la vez. Entonces, hoy estuvimos reunidos con la presidenta del IPB, la arquitecta Antanilla y el ministro Isgro, y se planteó justamente desde este tiempo que vamos a seguir trabajando para continuar con este plan de gobierno. Hoy sabemos que los recursos no son los que teníamos previstos, es de público conocimiento que la obra pública va a caer mucho, porque los recursos han afectado a otras áreas como salud y seguridad. Pero bueno, dentro de lo que tenemos hay tres licitaciones pendientes de adjudicación, y una que si Dios quiere pronto va a comenzar, que es en la zona de actual norte, puntualmente, 20 casas más. Hay que tener en cuenta que, si bien toda esta lucha por la vida, en la cual se fueron muchos recursos, también es vida entregar viviendas para que haya nuevos hogares. Sí, por supuesto, es muy buena su reflexión. Así es, dentro de las posibilidades que tengamos, no es cierto, lo que hablábamos con la presidenta hoy y que manifestaba el intendente, se está haciendo una replanificación de la obra pública, puntualmente, y bueno, veremos cómo seguimos ya casi el segundo semestre, porque estamos casi terminando mayo, pero la idea es avanzar dentro de las posibilidades que tenga el municipio, y como usted dice, tratar de seguir cumpliéndole el sueño a muchos sanrafalinos que están esperando que es la vivienda propia. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias.